¡Ahhh! 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 ¡Que loni! ¡Hey! ¿Qué haces en mi habitación pendejo? ¡No te das cuenta que estoy! ¿Qué pasa? ¿Me asustaste mierda? ¿Desde cuándo? ¿Y Memo dónde está? ¿Le está bajo esperando? ¿Qué es eso? ¿Parece que está lloviendo? No, no se Se masó todos los días igual Este barrio chungo que compró Memo ¿Dónde está Memo? Para que escuche una lluvia Como si alguien tuviera... ¿Cómo que pan? ¿Me diste pan? Sí, ese es el fin del mundo Bueno Fancy, vamos a comer Espero que hoy hayas No sé, cocinado algo lindo Fancy, no me deje solo No me deje hablando solo Acá que ya parezco un loco hablando solo No vas a acordar a ciertas personas Ahora sí No puede ser esto porque quiero desayunar Y Memo no me levanta Yo me acuerdo que en la antigua casa Memo me levantaba Esta casa chunga, muy grande, que me pierdo Ah, este es el bar, cierto Me confundo de la casilla con el bar ¿Ocupado? ¿Memo? No Y entonces como que, estaba. Eh ¿Qué? No sabía, pero fue la primera teta que toqué Que, 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 que Que os he Après estかった Igual las tuyas son mas redonditas Eh, eh, ey, ey, ey ¿Qué haces hasta acá? ¿Qué haces en la cocina? ¿Qué pasa, qué no puedo venir? Ah ¡Le estaba enseñando a cocinar sushi! Qué, 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 qué Pero qué hace en nuestra casa la colorada esta? Es mi mejor amiga, no sé, la encontré acá y me cayó bien Me está dando miedo fácil decirle algo Memo, ¿no podés invitar a la chica a la casa? Mira si me permiso, me escuchaste Pero es súper guapa, y además es amiga tuya Pero no es amiga mía, me trata mal Memo, me trata como un perro Si piensa que soy Ruperto, no sé qué mierda Si piensa que está colorada, ¿está loca? Pero mirale esas tetas No le veo nada, Memo Es más plana, es más plana carichi No sé ¿Qué es eso, Memo? Para eso me compro una toana Mira, si tramenté me da ver lo que pienses Esto no es para ti igualmente, así que ¡Oh! ¡Déjate de puta! 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 ¡Vamos! ¡Lo hiciste llorar, pobrecito! ¿Qué haces ahí? ¡Venga! ¡Perra! ¡Se deprimió! Me trata mal, Memo Eso te pasa por peliblanco Estas chicas me decían sexy en la primera temporada. ¿Por qué ahora me tratan así? Tengo miedo. Pará, Memo, hay que revisar. ¿Por qué tenés miedo? ¿Por qué siempre decís que tenés miedo? ¿Sirio? No entiendo eso. No sé, siempre tengo miedo. Soy un cabrón de mierda. Pará, que tenemos que... Soy una persona con mucho miedo. Tengo que revisar el buzón a ver si alguien me mandó un dibujo. Vení. A ver. ¡Lol! ¡Dirá, Memo! ¡Nos mandaron dibujos por Twitter! ¡Lol! ¡Lol! ¡Qué buen dibujo! ¡Qué horrible! ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo le vas a decir horrible? ¡Me gusta! ¡Bueno! ¡Este está hermoso! ¿Y vos qué hacés chumeando? ¿Qué hacés chuma? ¡Chuma! ¿Perdona? ¿A ti vas a hacer eso de nuevo? No, mentira. Es que tengo miedo, Memo. Tiene como el cabello en fire. Es como lava. Está como todo el tiempo ardiente ella. ¡Fire! No se acordó de una canción. No me acuerdo cuál. Era algo de fire. Pero bueno. ¡Ah, ya sé! ¿Y a dónde estamos yendo, chica rara? Al colegio, Memo. ¿Dónde vamos a estar yendo, pelotudo? No hay que entender nada. ¡Ch! Quiero saber si sabe. Estoy viendo si es una chica oculta o inculta. No. Me está dando... ...cosa. Oculta. ¡Hombre, mira! ¡Ari! ¡Eh! ¡Eh! ¿Y de dónde le conoces, Shuki? ¿De dónde le conoces, Shuki? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo dormiste? ¿De dónde vienes? Mira, desayunar aquí. Que Memo me hizo un desayuno. Que no veas. ¡Qué flipa, chaval! ¿Eh? Totalmente. Aunque no que fue el mejor desayuno que probaste toda su vida. ¿Cómo se conocen ustedes? Pues veas. Es una... La revistoria. Sí. De mi viejo barrio. Antes de... Venir. ¡No! La conoces el guero, nigga. ¿Eh? ¿Qué es? Pero está bien, vos. Que no... Ya te dije que las pastillas... No las tenés que tomar todavía. ¿No? Esas pastillas de la huelga las tenés que tomar. Pero que no sé. Porque la forma perpendicular del área hace que... No, de nuevo, no. ...la superficie sea circular. Toma, derecha. Tenemos que ir al colegio. Vamos al colegio mejor y nos dejamos de volver. Venga, vamos, vamos. Está bien, nos dejamos de tontería. Madre mía, chicos. Vamos, Ari, vamos. ¡Eh! ¡Ey, Tese! ¡Ari, vamos, vamos! ¡Tese! ¿Qué? ¿Qué es eso que te den? ¿Por qué tengo una revista porno en la mano? Ah, no. Es un manga nuevo, mira. ¡Ay, Lul! A ver. ¿Estás bien con ellas? ¡Te ignoraron por completo! ¡Lol! ¿Habéis quedado con ellas? Parié el colegio y no me hubieses avisado a mí? Eh... No, la verdad que es una chica medio rara. Y Ari... ¡Eh! ¡Se fueron a la mierda y lo dejaron solo! ¡La puta madre va! ¿Qué hice? ¿Fueron? ¿Qué? ¿Qué hiciste? ¿Pero se escapan las féminas? ¡Corre! ¡Pero todo es culpa tuya! ¡Se escaparon porque vos viniste! ¡Upa! ¡Colorado de mierda! ¡Tiene que nada! ¡Sí! ¡Ahora me voy a tocar el búho izquierdo! ¿Escima que has tenido un manga nuevo? ¡Me vale verga tu manga! ¿No ves que estas son chicas de la vida real, pelotudo, no? De un puto anime. ¡No! ¡Se ativa! ¡Lo tiró la mierda! ¿Qué hace? ¡Escima se le caen las cosas! ¡Tiene la mano de mantequilla! ¡Se ha roto una página! ¡Mantequilla! ¡Se ha roto una página! Hay que aprovechar que no está Tomplay para hacerle bullying. Ahora, mira, ahora que... ¿Es verdad Tomplay no vino más? ¿Pero Tomplay no vino más? ¡No, no, 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 no! ¡La directora! ¡Me da miedo la directora! ¿Estará? ¿No la veo la directora? ¡No, sí! ¡Ya sé! ¡Tengo una idea! ¿Qué pasa? Hacemos un plan secreto para escondernos de ella. Alguien la distrae y yo paso. ¡Ah, sí, dale! ¡Pero no manda! ¿Pero le tiró el manga a la cabeza? Sí, sí, sí. Tira algo en el libro ese. A ver, a ver si está, a ver si está. ¡Pero no es mala idea! Yo puedo zafar a ustedes, ¿no? No está la directora. Capaz me faltó hoyo y le pasó algo. ¡Tiene la cabeza, mira! ¡La cabeza, mira! ¡Está en la puerta! ¡Está en la puerta! ¡La directora! ¡Ahí está! ¿Esa es la directora? ¡No, mierda! ¡Case por la puta madre! ¡Directora! ¡No, no, que yo no te veo! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡Corre! 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 ¡Corre a un disco! ¡Corre, tira del héroe! ¡Corre! ¡No, les voy a reprobar, hijos de su puta madre! ¡No se vayan! ¡Cállate, vieja de mierda! ¡No se vayan! ¿Quién es este? ¿Quién es este? No sé, déjelo ahí. Hola. ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¡No! ¡Andate! ¡El mamá te va a echar en la cuela si se dice así! ¡Ah! ¿Qué dice? ¡No! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Qué dice? ¿Qué me estás contando? ¡Mamá! ¡Mamá, es un solo! ¡Es su hijo! ¡Es su hijo! ¡Es su hijo! ¡Es su hijo! ¡Eh, señora, está muy linda hoy! ¡Ay, ya lo sé! Sí, bueno, señorita, disculpe, pero vamos a entrar a la una porque ya sabe, vamos a llegar tarde. Así que, con su permiso. ¡Un pelado! Vamos a entrar. ¡Bueno, sí, vale! ¡Váyanse, váyanse! ¡No los quiero ver! ¡Hija de mierda, boludo! ¡Qué asco! ¡Pero qué agresiva! ¡Sí! ¡A mí me gusta! ¡No, y ahora encima tenemos al hijo de alumno! ¡No, de compañero! ¡¿Por qué?! ¡No sé! ¡Me estaban diciendo estas cosas! ¡Mirá, Memo! ¡Ey, el profesor Máquina! ¿Dónde está? ¿Eh? No sé. ¡El profesor loquendero! ¿Dónde está? Pero no sé qué... ¡El pelado! ¡Mirá el pelado del cahuete ese, Memo! Siempre está ahí. ¡Mirá la cara que tiene! ¡Lol! ¡Mirá la cara ahí, boludo! ¡Es chinito! ¡Lol! ¿Qué hacen que están hablando allá adelante? Bueno. ¡Lol! ¡Viene el profesor, Memo! ¡Mirá! ¡El profe! ¡Eh! ¡Alcahuete! ¿Por qué tarde, hermanos? ¿Qué le pasa? ¿Quién le dices alcahuete, eh? ¿Qué? ¿Quién le dices alcahuete? ¡Acá el gato! ¡El gato! ¡El gato, el gato, el gato, profe! ¡Pégale! ¡Hacele algo! ¡No sé! ¿Quién fue, cabrones? ¡No, mirá! ¡Lo pusiste triste, Memo! ¡Te das cuenta, pelotudo! ¿Cuá? ¡El peli blanco! ¡Puta madre! ¡Siempre lo mismo! ¡Muy bonito! Bueno, chicos. Espero que les haya gustado. ¿Qué se ríen, cabrones? El tutorial de cómo descargar... ¡Y se ríza falsa! Un link, torrent... Y nada, chicos. Espero que les haya gustado. Y vayan al recreo. Ya los dejo al libro. ¡Pero no tenés que preocupar! ¡Un nuevo chico! ¡Tenía un virus! No, no, no. Tenía virus. ¡Me pasó un link no confiable! ¡Me estás duplido! Bueno, antes de ya terminar las clases... Les quiero presentar acá al chico... Que lo presento a lo último... Porque soy así de crack... ¡Hola! ¿Qué pasa, chicos? ¡La reconozca de mi hermana! ¡Muy bien, 10! ¿Después como 10, cabrón? Y bueno, se tratan bien, ¿eh? ¡Le ponen 10 porque es el hijo de la profesora! ¡El cahuete vendido! ¡Tráfuga! ¿Directora, perdiendo? ¡No! ¡Sí! ¡Le bajan el sueldo! ¡Sí! ¡Puta madre! Escuchan, bueno, bueno, ya está. Trátenlo bien, por favor. ¡Niñe rata, seguro sos! ¡Andate, dale, corre, puto! ¡Cabón! ¡Chumba, chumba! ¡Me fue! ¡Ahí, me, me, me! ¡Aquí, me, me! ¡Aquí, 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 te vas a quedar pobre! ¡No tenés, no tenés futuro! ¡Es igual que la madre, es igual que la madre! ¡Pero se piensa que por ser mi tío nos puede agredir! ¡No, él como que es tu tío! ¡Buah! ¡Sí, el hijo de mi bisabuela! ¡Estamos guiados! ¡Dios, mierda, se guió! ¡Vamos, antes de que explote la computadora de la mierda! ¡No, vamos a recreo! ¡Corre! ¡Ah! 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 ¡Me estábando miedo! ¡Dónde está el recreo! ¡Yo quiero conocer un nuevo patio! ¡Ah! ¡Vamos a conocer un nuevo patio! ¡Vení! ¡Mirá! ¡Hay cosas chungas! ¡Uh! ¡Está el hijo de la directora ahí de mierda! ¡Lo está espiando! ¡No te sientes, boludo! ¡Shh! 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 ¡S! 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 Un chabón que es un zorro! ¡No sé qué! ¡Ey! ¡Me dijo zorro! ¡No te lo lleves! ¡En una puta! ¡Vale! ¿Dónde está? ¡Ahorita lo he hecho! ¡Shh! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¿Qué hacemos? ¡Shh! ¡El único pelotudo con pelo blanco! ¡Ahí viene! ¡Shh! 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 ¡Eh! ¡Si se fue por allá! ¡Mirá! ¡Por allá se fue! ¡Vale! ¡Vale! ¡Corre! ¡Correlo! ¡Voy por él! ¡Ah! ¡Sí saliendo! ¡Yo que lo veis! ¡Yeah! ¡Eh! ¿La viste? ¿Quién se asomó? ¡No! ¡Si! ¡Pero tengo miedo! ¡Me trata como un perro! ¡Algo va a querer! ¡Seguro! ¡Duro! ¡Salvaje! ¡Duro! ¡Chantaje! ¡Bueno eso! ¡No soy bueno! ¡Prendome las letras! ¡Perdón! ¿Dónde estás? ¡La puta madre! ¡Ya vi! ¿Qué hago? Yo los dejo solos. Voy a nadar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa chica? ¡On fire! ¡Fire! Me hace acordar una canción de BTS. ¡Ven! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿A dónde me llevas? ¡Joder! ¡Mancho tío tronco! ¿Qué? ¿Qué? ¿Aquí? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Que ibas a ser mi perrito, ¿verdad? Y mi esclavo. Sí, yo sé. Por lo tanto, me vas a tener que ayudar en una cosa hoy. ¿En qué? ¡Sexo duro y salvaje! ¿Te acuerdas de lo de BTS, verdad? Lo que te conté. Mi secreto. Sí, que te gusta de ese. Ya lo sé, que te gusta de ese. Una cosa que se lo quería dar como regalo. ¿Qué? ¿Y qué le querés dar como regalo? Le quiero dar una cosa como regalo. Así que tú me vas a ayudar. ¿De acuerdo? ¿Y yo qué tengo que ver en esto? ¿Por qué me metés a mí, pendeja? No sé por qué me metés a mí. No lo podés hacer sola. ¿No te acuerdas? Que eres... Eres mi perro. Por lo tanto, tú me vas a ayudar. Bueno, está bien. Te voy a ayudar. Te voy a ayudar porque soy una buena persona. Pero vos me vas a tener que ayudar a mí en un futuro. ¿Ok? 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 Depende si lo haces bien. Si lo haces bien hoy, a lo mejor sí. ¡Mirá, pendeja! ¡Basta de decirme perrito y esas cosas porque me pone mal! ¡Ya te dije! No, 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 no. Tú eres mi perrito. Eres mi escrauma. Me vas a hacer caso porque ese fue el trato. ¿Te acuerdas? O si no, tu secreto no será un secreto. ¡Ah! Pero vos también tenés un secreto, ¿eh? No te hagas la boluda, ¿eh? ¿Eh? ¿Me escuchaste? ¿Eh? Pilla, te quiero. Bueno, más adelante veremos lo tuyo. ¿Vale? Pero ahora... ¿Me estás...? Mira, pendeja. ¡He recuperado el manga, filio! ¡Ah! ¡Lo encontraste! ¿Qué? ¿Qué hace? ¡Ah! ¡Nada, nada, nada! ¡Una manga! ¡Memo, vení para acá, pelotudo! ¡Dejá de esconderte! ¡Mira, qué cosa curiosa! ¿Me estás preguntando algo cuando jamás? ¡Hola! ¿Qué decís? ¿Pelotudo? ¿Halando? ¿Desde cuándo nada así? Bueno, eh... ¡Mierda! ¿Cómo le puedo ayudar, la puta madre? Bueno, de ese... Bueno, gilo. Me voy y luego me dejas el manga, ¿vale? ¡No, no, no! Esperá, esperá. No te podés ir. No podés irte. No. ¿Por qué? Porque... ¿Por qué no se puede ir? Hay alguien que te quiere dar algo. Yo te quiero decir algo. ¿Qué? ¿Qué pasa? No sé. Hace tiempo, hace tiempo que ahí vengo. Hace tiempo, hace tiempo. ¡Ah! De ese. ¿Querés jugar al Tatati? ¿Dónde está esta piba? ¿Dónde está? ¡Pero le tiene que dar el regalo! ¡Puta madre! ¿Dónde se metió? Pero... Encima me quedé con el manga de ese. ¿Cómo quiere que le ayude? ¡No entiendo nada! ¡Yuki! ¿Dónde te metiste? ¡Yuki! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Yuki! ¿Dónde está? ¡Yuki te escucha otra vez en las paredes! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ey! ¡Yuki! ¿Qué pasó? ¡Ey! Que la cagué, la cagué. El regalo que le iba a dar a DC. ¡No puedo! ¡Para, para! ¡No llores! Vení, vení, vamos acá adentro. No quiero que alguien te vaya llorando. ¿Qué te pasó? ¿Qué? ¿Qué pasa? Es que todo me sale mal. Le quería dar el regalo a DC. Y lo estropee. Es que no puedo, no puedo. Pero me lo estaba distrayendo para que vos vengas a darle el regalo. ¿Qué hiciste con el regalo? Lo rompí, ¿vale? Se estropegó. Es que no sé qué hacer ahora. ¡No te pongas mal! ¡Para! Yo te quiero, Shuki. Yo te quiero, yo te quiero. Vení, apoyate mi hombro. Vení, vení. Así. Así, así, así. Por eso necesito tu ayuda, ¿vale? Es que no puedo hacerlo. Todo me sale mal. No, no pasa nada, no pasa nada. No llores, no llores. Me vas a hacer llorar a mí, pendeja. Bueno, no pasa nada. Eh, vamos a agarrar. Todo va a estar bien. Yo te prometo, Shuki, que todo, 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 todo va a estar bien. Ya tenemos otra oportunidad. ¿Qué? Tengo asma. Ay, no. Ya dormí. Le voy a encontrar a todos. ¡No! ¡No! ¡Shuki! ¡Shuki! ¡Esperada de mierda! Ven para acá. Son bien y se va. A ver, pueden decirles, ahora, ¡Juki, Kuk! No, no, la vas a cagar. Desesperado.